Estamos en la casa de Bárbara y Loli con sus hermanitas Porque ganó el premio Jope Buen día, ¿cómo están? Buenos días Bien Bárbara y Loli Lolita Lolita Lolita, muy bien Lolita, te veo con toda la selección, la camiseta, el gorro ¿Estás alentando? ¿Estás gritando gol? Sí ¿Sí? ¿Te gusta ver el partido? Sí ¿Y qué te gusta hacer? ¿A ver a Messi? Sí ¿Y cómo gritas gol? ¡Gol! Bueno, contanos Bárbara, ¿cómo fue que ganó Lolita este premio? Nos mandaron un mensaje al grupo de WhatsApp Donde están todos los niños Nos pidieron que mandemos un video alentando a la selección Y después nos iban a avisar quién era el ganador Y me mandaron un mensaje dos días después Que pasamos a retirar el premio Jope Por la fundación ¿Te lo esperabas? No Bueno, pero tenés una niña bastante desenvuelta Y que está viviendo el Mundial con mucha emoción Sí ¿Te pones feliz ver el Mundial? Ver los partidos Ací Rech aisle Rech aisle Yo No Ech aisle Chic A Ah Beat T By Gracias.